Música Bueno, nos acercamos a la Secretaría de Gobierno, Ricardo, porque el lunes ya estaría operativa la terminal. Sí, estamos trabajando contrarreloj, seguramente nos van a quedar algunas cositas que tengamos que continuar trabajando, pero por lo pronto la terminal va a estar operativa a partir del lunes, nosotros ya el lunes o el martes a la mañana entregamos por acta notarial, vamos a entregar con representantes de Carrefour el predio de Carrefour a conformidad y ya estaremos trabajando en la terminal nueva. La sala de espera va a haber, baños están acondicionados, las dársenas están terminando y estamos trabajando para habilitar una oficina para taxis remis. Y bueno, nada, todo lo que sea terminación de boleterías para las empresas, hay dos empresas que son las que estaban en la terminal de Carrefour que van a pasar acá, VIA TAC, que es la que hace todo el recorrido de la Ruta 226, y las otras empresas que se juntan creo que en una boletería, que es la que hacen los recorridos de larga distancia, La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires, etc. Eso va a estar listo, después que van a quedar detalles menores, de continuar las dársenas y continuar mejorando esa parte, y bueno, todo lo que sea ordenamiento, ya inspección se fue, se trasladó a la 23 entre 18 y Boulevard Kelly, quedan sacar algunas cosas de ahí y acondicionar las oficinas, una de las oficinas que estaba en inspección va a ser para la dirección de transporte de la provincia, que estaba también en Carrefour, entonces vamos a dar una oficina para que tenga la dirección de transporte una sede, y lo que nos queda, que todavía no se puede mudar, es toda la parte de tránsito, digamos, y licencia de conducir, que va a ir al autódromo una vez que termine todo este proceso de filmaciones de la vida de escena y las carreras que se hacen en el autódromo y demás. Cuando liberemos el autódromo, ya adquirimos los contenedores como oficinas para poner ahí y ubicar todo lo que es movilidad y control urbano, licencia de conducir, las prácticas de manejo se van a hacer ahí, haremos como una especie de escuela de conducción ahí, y en ese caso liberaremos lo que hoy es el espacio de entrada a la terminal que está a licencia de conducir, y veremos, nuestra idea es hacer algún lugar tipo café o algo lindo para que la gente tenga una... En este momento lo que vamos a habilitar va a ser máquina de agua caliente, una máquina de café, algo que se pueda como para salir del paso, y después con el tiempo una vez que se liberen esos espacios veremos algo más estable. Ricardo, ¿cuáles serían las obras que faltarían, digamos, para terminar? No, son de completamiento, nosotros hicimos hormigón en todo el acceso, como si fueran las dársenas que acceden a la parte de adelante de la terminal, se colocó iluminación, arreglamos los baños, pusimos cielo raso en los baños, cambiamos todas las chapas del techo de las dársenas y estamos colocando el cielo raso, la empresa Viatac está terminando las boleterías que están justo ahí al fondo de las dársenas, la otra empresa que involucra a los otros colectivos tienen que trabajar en la otra boletería. Nos van a quedar cosas, por ejemplo, nosotros habilitamos ahora tres dársenas, que son la cantidad de micros que normalmente juntos pueden estar en un determinado horario, son seis, después terminaremos las otras tres y las habilitaremos, estamos hidrolavando, pintando, después tenemos que extender el cielo raso, en fin, van a quedar detalles, pero digamos lo fundamental de la terminal, que es el acceso de la gente, la atención, la espera y las dársenas para la colectiva y la boletería, eso y los baños van a estar garantizados. ¿Se habló sobre un servicio de taxi remis? Sí, casualmente fuimos a ver hoy, definimos el lugar, nosotros tenemos una oficina que está del lado interno de las dársenas, que tiene como unas rampas que es donde estaban los remis en su momento, esa oficina la vamos a destinar, ahora nos juntamos mañana seguramente con todas las empresas de remis, con todos los agencieros, y haremos una especie de pequeño pliego de condiciones, el que acepte ese pliego de condiciones y tenga interés en estar permanente en la terminal, le daremos la posibilidad de que tenga una oficina y vehículos ahí permanentes. Después, obviamente, cualquier empresa y cualquier remis o taxi puede acceder a la terminal a buscar o a llevar pasajeros, eso no hay problema, eso está libre para todos. Repasando, entonces, ¿la terminal funcionaría en Carrefour hasta el domingo? Sí, sí, el lunes a las 6 de la tarde ya empieza a funcionar en el predio nuevo, así es. Por otro lado, ¿cómo está este proyecto para una terminal propia, para Valcarce? Mirá, nosotros hicimos el proyecto, armamos el expediente, lo presentamos en Nación, porque son inversiones que no las podemos afrontar nosotros, necesitamos ayuda de Nación, no hemos tenido más noticias, por eso nos pusimos a rehabilitar la terminal, que si uno la condicionara totalmente, está en condiciones de volver a funcionar como terminal, le hemos cambiado el techo, se van a mejorar todas las instalaciones, bueno, podría ser. Si saliera lo otro, tenemos el terreno enfrente para poder hacerla, y si no sale, bueno, completaremos y pondremos en condiciones óptimas esta terminal que podrá funcionar el tiempo que haga falta. Gracias por ver el video.